Hola a todos y todas, hoy me ves en distintas posiciones que hoy vengo con un reading vlog y vamos con el vídeo. Y bueno, ¿qué es un reading vlog? Un reading vlog es un vlog, una especie de diario de cómo vamos con las lecturas y aprovechando que es el puente 1 de mayo y estos días no tengo ni que trabajar y seguramente tampoco estudio mucho por ser puente, pues quería hacerlo. Bueno, hoy es día 30, son las 4 y media de la tarde y lo primero que voy a hacer va a ser leer necrópolis, que me lo tengo que acabar hoy y veremos a ver si me da tiempo porque creo que llevo un 60 y algo por ciento. A ver que lo miro en goodreads, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción mi goodreads por si queréis seguirme. A ver, no tengo necrópolis el 67%, creo que son unas 200 y pico páginas que me quedarían unas 100 y lo estoy leyendo en el kinder así que vamos con ello. Bueno, son las 9 de la noche y vengo a actualizar, sé que han pasado 4 horas y me ha acabado necrópolis de Carlos Isi, que eran 106 páginas, he ido un poco lenta, pero es que por el medio ha tocado aplaudir, ha tocado también salir a aplaudir a la policía, he visto también una rueda de prensa para estas medidas del 2 de mayo a ver cómo iba a ser y entonces fui un poquito más lenta. Pero bueno, ya me terminé un libro, yo os digo Necrópolis de Carlos Isi o Isi, no sé cómo se pronuncia, creo que es Isi, me ha gustado bastante, es muy de zombies, muy de apocalipsis, muy ideal para ahora mismo. Encantado y el siguiente libro que voy a leer es Ante el Abismo, a ver si os puedo enseñar la portada, que lo tengo aquí en el kinder, bueno el kinder no, en la tablet. A ver, que todavía no me apaño ya mucho con esto, bueno no me deja ponerlo, pero bueno está ahí, es Ante el Abismo de, a ver si veo de quién es, que no sé de quién es, bueno os dejaré la portada si me acuerdo. Y es el siguiente libro que quiero leer ya que lo tenía que tener leído también para hoy, así que bueno vamos con ello. Bueno, ya terminé de leer Ante el Abismo, no lo he dicho pero son las dos y media de la tarde, he terminado de leer Ante el Abismo de Daniel Siné, os dejaré la portada por aquí, por aquí delante como siempre, que es un libro que me ha gustado, de hecho le he dado cuatro estrellas de cinco y me ha parecido bastante interesante. Y ahora estoy leyendo Blackwood, la tanda que toca para esta semana, no se ve bien la portada, sería así. Y bueno, es un libro que me está encantando y vamos a seguir y hasta la próxima actualización. Bueno, tenía que haberme acabado la tanda de Blackwood, pero he pecado y me he terminado el libro totalmente, además es que no era muy largo, creo que quedan como un par de tandas, me ha gustado. Bueno, ya veréis más en el LAPAP que ya os contaré. Y bueno, el siguiente libro con el que me quiero poner es la tanda que me falta de Ciudad de las Almas Perdidas, el 5 de Cazadores de Sombras y ya os contaré. Bueno, hoy es sábado, son las dos de la tarde, este punto estoy leyendo menos de lo que esperaba, pero bueno, vamos poquito a poquito. Me leí ya la tanda de Cazadores de Sombra, el número 5, Ciudad de las Almas Perdidas, que se está poniendo bastante interesante. Son ya 205 páginas, más o menos un tercio y me está encantando. Y ya voy por la mitad de mi nombre escrito La Puerta de un Bate, que lo estoy leyendo en digital. A ver si os puedo enseñar aquí la portada. No sé si se verá muy bien. Ahí lo podéis ver, esa es la portada, que lo estoy leyendo, como os digo, digital y me está gustando bastante. Me quedan un par de capítulos para ponerme al día con la tanda. De hecho, ya hay gente en el grupo que se lo terminó, pero bueno, vamos poco a poco porque estoy en varias tandas. Y bueno, creo que os lo dije, que son las dos y bueno, os actualizaré la siguiente tanda o no sé cuándo será. Bueno, creo que lo último que os grabé es que estaba leyendo la tanda de mi nombre escrito La Puerta del Bate o algo así. No lo habréis visto. Ya me terminé esa tanda. No lo dije, pero son las cinco y media de la tarde del sábado. Y bueno, esa tanda que leí que termine es ya de la semana que viene, pero así voy adelantando. Y ahora estoy leyendo la tanda de la semana que viene, creo que lo veréis ahí, de ver sus canciones y trocitos de carne 2, 10 y dae de César Pérez Regida. Que bueno, me queda un poquito, me quedan unas 29 páginas por leer de esta tanda, pero bueno. Ya llevamos prácticamente la mitad del libro y a ver si lo terminamos pronto. Ya que este es de una trilogía, es el segundo, como podéis haber intuido por el título del libro y estoy deseando avanzar con él, ya que es muy tipo de intriga, suspense, con investigadores y asesinos y a ver qué tal. Bueno, son las siete menos cuarto. Ya me he terminado la tanda de diez y dae. Ahí lo podéis ver, nada, pues he llegado hasta la página 360, se ha avanzado bastante, me ha gustado, me está gustando bastante, mucha acción. Ver si se va llegando ya a descubrir, a descubrir al asesino o no, a intentar darle caza y a ver qué tal. Ahora, el próximo libro que quiero seguir leyendo es La Voz de Amunet, que quiero seguir leyendo la tanda, que son unas 50 páginas más o menos, esto sería, que sería casi la mitad del libro y a ver qué tal. Ya os seguiré contando. Bueno, ya me terminé la tanda de La Voz de Amunet de la semana que viene, me ha gustado bastante, hay muchos reencuentros, amenazas, hay cambiando entre pasado y presente, por así decirlo. Bueno, y bueno, no lo he dicho, pero son las 11 de la noche del sábado y bueno, ahora me voy a empezar la tanda de la semana que viene de Drácula, que llevamos bastante poquito, me está encantando y a ver qué tal y ya os actualizaré la siguiente actualización. Bueno, me he terminado la tanda de la semana que viene de Drácula, que llevamos todo esto ya, dos tercios más o menos, me ha encantado bastante, se pone muy intrigante, ya con vuelta acción, pero en la actualidad del libro, por así decirlo. Y bueno, la siguiente, no lo he dicho, pero son las 3 de la tarde, pero ya pararé a comer un poco y luego ya seguiré. Y bueno, la siguiente tanda que voy a leer es también de la semana que viene, que es el de Monólogo, llevamos ya bastante del libro, todo esto, casi la mitad. Y bueno, voy a tener que leer pues unas 52, 53 páginas y a ver qué tal me parece esta tanda y ya os cuento al siguiente clip. Bueno, ya terminé la tanda del de Monólogo, que me quedan 160 páginas para acabar el libro nada más. Es una tanda que me ha gustado, muchísimas cosas interesantes y empieza a haber quizás un poco de violencia demoníaca y se empiezan a ver muchas más cosas y además se pone bastante interesante. Y bueno, tanda de la semana que viene leído. Y ahora voy a ver si empiezo, empiezo el libro y el tanda de los Crímenes de Midford, que es un libro que empezamos esta semana que entra. Y bueno, nos toca leer hasta la página 47. La verdad es que es un libro que me llamaba bastante la atención, así que vamos a ver qué tal está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!